El informe de ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que emitió la Subdere indica que el 31 de octubre el gasto en el Maule alcanzaba el 65,1% de los 58.376 millones de pesos asignados a través de esta vía. Esta lo ubica en el último lugar en gestión, muy por debajo de la media nacional que alcanza el 74,6%. Pese a ello existe confianza en que se alcanzará a ejecutar el 100% de los recursos antes del 31 de diciembre. Ahora lo que tenemos que esperar es dar el impulso para que esto no se caigan los proyectos. Esa es la tarea, que los proyectos finalmente puedan concluirse y finalmente ver que el 100% del gasto presupuestario esté concluido para el periodo 2014. La explicación a este bajo nivel de inversión pública la entregó el gobierno regional con el informe Resolviendo Problemas Heredados que fue presentado en la última sesión del CORE. Se asegura que existen 8 mil millones de pesos que no han podido ser asignados por detectar proyectos mal diseñados que debieron ser rechazados. Este gobierno regional, en el cual yo soy parte, nos hemos dedicado a comprar automóviles. Creo que hay mucha necesidad de las municipalidades de distintas áreas sociales, técnicas, caminos, veredas, en el área social, salud, y creo que no hemos hecho bien el trabajo. En definitiva, la gran cantidad de proyectos que no tenían las condiciones necesarias para ejecutarse y que eso obviamente generó un problema de ejecución. Son 20.372 millones de pesos que el 31 de octubre no habían sido asignados para su inversión. Si pudiese ser materializado con estos recursos alcanzarían a ser construidas 20 escuelas, 25 centros de salud familiar, 200 kilómetros de pavimento básico o 1.630 viviendas sociales. Aquí claramente hay una mala gestión en la cual no me cabe ninguna duda que plata a Santiago se va a devolver. Oposición y gobierno se culpan entre sí. Mientras esto ocurre, no existe una cartera de proyectos que se encuentren con recomendación favorable para ser analizados por el CORE para su aprobación presupuestaria. Solo el 31 de diciembre se conocerá si el MAULE pudo mejorar su gestión o tendrá que regresar los recursos que no alcanzó a utilizar. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15.